Un honor el tener a una persona que sienta tanto afecto por uno, tanto cariño. Mi nombre es Gisela, soy madre, soy abuela y la fan más grande que existe de Rubén Blay. Es inspirador y muy humilde. Creo que simplemente no existe nadie, nadie como él. Porque definitivamente es único. En mi tiempo libre me dedico a pintar botellas, son mi manera de también expresarme y reflejo en ellas las cosas más importantes de mi vida. No pensé que iba a ver el concierto de él, íntimo. Pero gracias a Mastercard aquí lo tengo. Lo tengo. Me alegro mucho de que ella la haya disfrutado. Yo la disfruto siempre. Yo sé que eso me enriquece, me hace espiritualmente mejor. ¡Gracias!